¿Qué es para mí Antonio Peña? Pues todo. Realmente fue el que me hizo y me dio la oportunidad de llevar a este personaje y gracias a él he llegado al lugar que he llegado. Antonio Peña es alguien muy importante en mi vida. Y yo llegué como en ese entonces cientos de compañeros que llegaron de provincia pidiendo una oportunidad. Y recuerdo que Volador fue el que me pasó a las oficinas de AAA y fue el que pidió la cita para entrar con el licenciado Peña. Lo conocí en las oficinas de AAA, platiqué un buen rato con él. En ese entonces nos daban cinco minutos nada más para platicar con él y él me dejó como media hora platicando ahí con él. La primera oportunidad que me dieron fue en televisión con un personaje que se llamaba Maligno. Y en seis meses que estuve pidiendo la oportunidad me dieron esa lucha más o menos en noviembre, diciembre. Y de ahí vio el licenciado que tenía aptitudes y me fueron dando otros personajes hasta que paré en dos personajes muy importantes. La oportunidad como la parca surgió en Actopan. El licenciado Peña me mandó a hablar y me dijo que la otra persona se había ido de AAA, que no quería ya estar en AAA. Los derechos y el personaje era de AAA. Y el licenciado me ofreció y a otros compañeros el personaje, pero muchos no tuvieron miedo de enfrentar a este personaje. Para mí se me hizo un reto que quise tomarlo y bendito sea Dios, ya son 18 años casi con ese reto. Si yo tuviera a Antonio Peña enfrente le diría, gracias, lo amo. Héroes Inmortales, muy pronto.